hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de destiny aquí estamos el primer vídeo que subimos estaba centrado en el multijugador y os recomiendo que lo veáis porque ahí explicamos un poco las mecánicas básicas sobre las armas las magias y los controles y cosas así y bueno y este vídeo está más bien centrado en la parte campaña guión cooperativa gracias a vermicida el reciente bueno amigo mío y colaborador de freakbox pues nos aventuramos a probar la beta a los dos juntos la alfa perdón y aquí os traigo bueno un compendio de las cosas más interesantes y que vamos a analizar en live como podéis ver nada más empezar nos encontramos con con seres inmundos de otro planeta y bueno por lo general no van a suponer un mayor problema suelen ser de poco nivel pero de vez en cuando te encontrarás con alguno que tenga un poquito más de nivel como podéis ver el juego luce gráficamente espectacular y el mapa es inmenso y lo mejor de todo y lo que me dejó a mí con la boca abierta es que en el momento que cargas el mapa que es verdad que tarda un poco luego no te vas a encontrar con ninguna sola pantalla de carga o sea el juego no se va a detener en ningún momento a cargar la verdad es que se agradece muchísimo porque estar en un mundo y que en el juego no se para en ningún momento a cargar es una es una delicia ahí como podéis ver he cogido una especie de recompensa estandarte de las casas eso más adelante veréis dónde hay que coger la recompensa aquí ahora pasamos a una parte en la que el juego combina mapas bueno partes súper amplias con otras que no son lo que no lo son tanto y aquí tenéis una prueba de ello aquí bungee parece que va a aprovechar un poco para intentar darnos un poco de miedo con espacios más reducidos y oscuros no es un juego de miedo así que no va a dar mucho miedo salvo que sea ahí aprensivos pero bueno la verdad que la variedad y la cantidad de zonas subterráneas me ha sorprendido porque hay bastantes zonas a descubrir son bastantes y ahora vais a ver que nos van a salir unas unas especies de bicharracos a los cuales no podemos matar porque necesitamos obtener más nivel que seguramente sea eso o alguna especie de arma o lo que sea la verdad que el diseño de las armas es muy a lo no jugado ninguna lo pero vaya por lo que he visto en vídeos y fotos y la verdad que recuerda bastante lo veis como podéis ver no no le hacemos ningún tipo de daño por lo que nos hace falta más nivel o armas más dañinas o lo que sea pero esta parte de la alfa no pudimos pasarla la verdad que mola porque te no puedes pasarla pero sabes que en algún momento podrás así que te invita a seguir jugando y a superarte a ti mismo ahora empezamos una de las misiones de la alfa que consistía en investigar en un centro de observación en el que tenemos que usar ese aparatejo para abrir una puerta por cierto la voz que narra la historia es de peter de lake que es tirio el lannister en juego de hasta hace poco no me enteré pero como detalle está curioso seguimos en la misma misión y ahora también seguimos con los espacios cerrado y tenemos con una especie de bichos bastante coñazos que vienen a atacarnos cuerpo a cuerpo y bueno, al final la misión resulta ser que lo que había escondido ahí era una hechicera a la que tenemos que... ahí la tenéis a la que tenemos que matar no era muy difícil de matar, si es muy resistente pero no ofrece mucha dificultad por si os lo preguntáis llevo a la clase de hechicero, la misma clase que en el anterior vídeo la verdad es que es la clase que más me gusta y por lo que veo creo que es la que más gusta a la gente y bien ahí ya hemos matado a hechicero y como podéis ver sale una especie de interfaz en la que podéis ver un poco el fin de la misión sale Tyrion Lannister comentando un poco de la historia y bueno, es curioso porque es como sale la... como si hubierais jugado una partida de multijugador pero está chulo, está chulo sale cuánto dinero os dan la experiencia y también la recompensa que os dan a lo mejor alguna parte de la armadura ahí la tenéis los enemigos que habéis eliminado las veces que os han matado las bajas precisas que serán la muerte de la cabeza y os mando de nuevo aquí a la interfaz y aquí podéis elegir en la parte donde salir esa es la parte de la tierra y podéis ver los tipos de misiones hay exploración hay asaltos y podéis elegir... también os dice el nivel recomendado para jugar a esa misión lo ven, nivel 3 nivel 3 sería de las facilitas esa es la que acabamos de hacer podéis elegir donde salir le dais eso parece que es una especie de reto lo ven, que os baja un poco el nivel que tengáis y os dan más recompensa por haceroslo es lo que supongo yo y ya le dais a iniciar y ya os vais para allá aquí quería conservar a que antes estábamos jugando de día pues aquí es de noche, ¿verdad? sí, en Destiny contamos con ciclos día-noche y la verdad es que mola son fricadas pero molan la verdad es que le dan bastante veracidad al juego bueno, veracidad en todo lo que cabe y si queréis podéis hasta sentaros en una roca ver como amanece o anochece también podéis ver ahí que estábamos con dos desconocidos porque os vais a encontrar en vuestra aventura o encontraréis más gente jugando coincidiréis con ella y ahí es donde decidiréis ustedes si os subinéis a ellos o no otro de los aspectos que me ha gustado es que el mapa conforme se vaya quedando sin enemigos llegarán esas naves y volverán a caer enemigos es decir, que no no vais a llegar a cargar nunca a los enemigos del mapa al menos a los piltrafillas estos el mapa seguirá teniendo vida a pesar de que vayáis matando a los enemigos seguirá teniendo siempre algo que hacer ahora vamos con otro de los aspectos que quería destacar que son las misiones secundarias ahí como podéis ver el próximo evento opcional tú eliges si lo haces o no puedes pasar de él olímpicamente al ser una misión secundaria son más difíciles de lo normal de hecho no conseguimos terminarla ahora lo vais a ver un poco resulta que hay que eliminar un caído y la verdad es que el jodido es difícil de matar lo intentamos con todas nuestras fuerzas y que va al final se escapa pero bueno la verdad es que que mola anima a que siga intentándolo y le da variedad también si se te meten los filtrafillas por medio dificulta un poco el tema pero pero mola mola y por último vamos a ver otra de las cosas que me han encantado que son los eventos públicos en estos eventos públicos pues bueno vamos a hablar en este caso cae una especie de oruga gigante super armada y en el momento que lo veis se activa en el momento que le peguéis el primer disparo es como si dijerais que aceptáis la misión y tenéis que cargaros a esa bicha entre todos por supuesto no conseguimos cargarnosla porque tenía tarea la cosa pero bueno la verdad es que que tengo muchas ganas de subir de nivel mi soldado y puede cargarme bichas como esa así que nada si queréis vámonos a otra parte nos vamos a ir a un sitio más tranquilito vamos a parar la batalla por hoy y nos vamos a ir a un sitio más tranquilito a ver que os parece pues aquí estamos en la torre aquí es el lugar donde vais a comprar armas armaduras y demás ítems aquí se cambia la vista en tercera persona por ejemplo este señor nos va a desencriptar un una especie de un documento que hemos conseguido y por ello nos va a dar una especie de recompensa o bueno por desencriptar eso pues nos da un arma a ver tenemos dos engramas encriptados y este señor nos lo va a desencriptar y gracias a ellos vamos a conseguir un arma y un casco la verdad es que le da bastante un toque bastante guapo el tener que tener que venir a la torre a conseguir todas estas cosas aquí podéis ver el menú lo que me gusta es que el menú podéis acceder a él en todo momento incluso en las pantallas de carga os podéis entretener cambiando el arma o cambiando la armadura o viendo si podéis poner alguna mejora la verdad es que está bastante chulo además ahí como podéis ver tenemos nueve nueve espacios para guardar cada ítem y la verdad es que nueve espacios están bastante bien ahora más adelante podréis ver que tenemos un depósito aquí lo tenéis donde guardar las armas que no queramos y luego aquí estos son un poquito de las diferentes cosas que podemos comprar armaduras armas ahora veremos a nuestros mentores hay un mentor por cada tipo de soldado el titán el cazador y el hechicero esta es la mentora de los hechiceros lo ve que nos da una recompensa por por esa garras de distorsión que hemos conseguido por matar a la hechicera las visitas a la torre serán constantes porque cada vez que hagáis vayáis de batalla pues tendréis que venir aquí a comprar alguna cosa o que os den alguna recompensa y nada y ya me voy despidiendo yo creo que ha servido este vídeo para que hagáis una idea de Destiny y me gustaría que me dijerais en los comentarios que os ha parecido el vídeo y el juego también por supuesto muchísimas gracias a todos y hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!